Gabo y Ponce vienen a disfrutar la primera batalla de Genesis Kill or Die si se quieren parar también, si se quieren parar para disfrutar esto, porque esto va a estar bien cabrón, yo se los aseguro que va a estar bien cabrón Gabo contra Ponce es el primer tiro de Genesis Kill or Die así que denme ruido para ellos a la verga, ruido en cuanto me indiquen que están listos mis carnales vamos a girar la moneda Gabo, Ponce giramos la moneda, quien encanta cara dice Gabo sello va a iniciar mi carnal Gabo va a iniciar mi carnal Gabo así que denme un chingo de ruido para ellos por favor, ruido para Gabo y para Ponce esto es Genesis Kill or Die venga hermano vamos a empezar o qué pedo barras, 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 barras te tiro pura golden fue en Fat Rhymes donde comencé el desorden agradezco no haber sido en KO Lines aquella liga de posers pero solamente vengo a demostrarla a mi gente de la fronte como sin que sea un street freestyle te doy kill contender y sin etiquetarte culo tengo huevos para cara a cara hacer de agua este pinche crack del norte ya dice celebro tomando cerebros tu cráneo es un paso de break pues con barras de vivo y lo quiebro debes de verbro como de verbo tenebro Eric Kerubin para mí solamente eres Eric Kerubin queriendo rapear como Eric Sermon o qué te parece si aquí mejor es Eric Sullivan el hermano pequeño en la serie Malcom el de en medio dos décadas después lesionado por el JV no poder ganarme un free no, 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 no mejor para mí a este Eric le voy a poner una cadena en el cuello después a que cante su juicio final vas a ser Eric B ¿no te dijeron que matarte fácil es fácil para mí? chale, soy el SIDA matar este Eric es fácil eso es un easy y ya mis dobles tempos son para exponer los tuyos para dejar tu lengua en nudos lo acepto que me pongan este tipo de contrincantes a día eso es a menudo que les encanta escuchar a Timbiriche Flans o a menudo así que por tu parte ni te la quieras dar de rudo puto que los únicos las únicas cabezas que han cortado son las de cebolla y ajo que les pones al menudo en los platos de parto en los platos de parto abierto de piernas trabajo de parto no estoy hablando de que eres un perro coraje o que pertenezcas a Network porque diga que eres de Carton no estoy diciendo que eres el primo rapero de ping pong un MS de Carton y cuando te ven todo pinche erizo por cocaína ahí en el frets el hip hop solamente te está clavando un calambur no está diciendo que eres un mentecato está diciendo que en el hip hop solamente eres un men te gato tú que te sientes tan erica el niño pero no eres nadie sin tu capo solo siente Terick Santos a bocones mal viajados mi dedo medio los busca bien directo y dedicado calla o pasa lo que ha Tupac que aunque se las dio de gallo nunca supo lo de un chuga que FC hip hop no es pa' mi yo ya tengo dos pechugas aunque a veces me pongo dioso y con este tipo de pendejos agarro las curas al darme cuenta como por tu culpa la cultura ahorita ande en pañales pues te vengo a dar tu leche protagonista del rugrat hago que lloren los reales cada que empuño esta pluma hago que lloren los reales cada que empuño esta pluma anoche me contó tu ruca que por los toques se calentó el cuadro y se escucharon cromadas fuscas no que eres bien pinche calle Ponce si no las entendiste hijo de puta dije que anoche con toques a tu ruca le calentamos el cuadro y hasta nos cromo la fusca oye la neta, la neta yo se que vas a tirar de eso wey pero topamos a la tuya y dijeron matenla quien se rifa en 3, 2, X el flip el flip se rifa en 3, 2, X me dijeron mata esa bitch pero dije al chile esta 2, 3, X pero me contaron sus amigas que si le das 3, 2, X con esa perra rápidamente te puedes aventar unas 2, 3, X y no es en este, no es en este en el segundo tal vez van a girar tus recuerdos como un tornamesa te va a dar un dolor de cabeza crudo después de una fiesta pero sin cerveza en el segundo se te va a ir con todo y huevo no nomás la cabeza neta me dijeron que tranza te rifas en Génesis te ponemos una digna presa pero mi amigo Zico en serio te pasaste de verga porque nunca me dijiste que el tiro era en contra del hijo perdido de Excelsa pero Ponce piensa pero Ponce piensa que es una metralleta allá en Texas causando la masacre en medio de Shooterland el piensa que es una amenaza nuclear de las que a diario hace Pio Young en contra de Donald Trump el piensa el piensa que es un misil a punto de detonar en medio del Afganistán todo esto porque tu padre no te ha querido decir la verdad que para él solamente eres una bala perdida que se le disparó por error en medio de la mariscal round one la historia de tu madre Celestina y su historia entre las drogas no le gusta a la iglesia porque critica la teoría de la generación espontánea y de que forma ya que tus enfermedades causadas por los solventes que se metió a tu madre apoyan a Darwin ya que es la evidencia de que tu descendencia proviene de la mona tu enfermedad es un caso inquietante sé que te hablaron de Stranger Things para que hicieras un casting para Netflix vine a quitarle lo simple a las barras que afuera te hicieron ver como un imbécil vine a cortarte las sombras como si hiciera un stencil yo no soy tal y yo no te saco fotos de la verga si quisieras sacar fotos de la verga nomás me tomaba una selfie bien lo dijo el ISET está culero ser un tonto y no tener ningún pelo dicen que el ISET te dio tan duro que llegaste a tu casa amputado tirando todas las charolas del hielo pinche vato paranoico todos quieren metirte todos conspiran contra ti pinche amargado culero pero si estás bien pinche calvo ¿quién va a tomarte el pelo? neta vato neta vato ¿cuándo vas a dejar de llorar? me dijeron que el 8-5 estaban haciendo un cipher que iba a rifar era para promocionar la barber del César Jetson y no te invitaron y en corto fuiste a la grimear pero si el tema era cortes de cabello ¿de qué mierda ibas a hablar? pero neta ¿qué güey? ¿me vas a amenazar? ¿te vas a ir molesto? donde estés con quien estés como Camilo Sexto cantas en una banda de rock reggae ¿cierto? ya lo dijo el D-show que no hay un quinto malo pero tú eres el sexto pero neta vato ¿eres dealer? tú no eres dealer pinche vato mamón pero tu métrica si es dealer porque trabaja con un solo patrón dealer tú pinche porquería si yo me sé todos los puntos sin saber ortografía ortografía dealer tú pinche porquería si yo me sé todos los puntos sin saber ortografía pitágoras triángulos trigo harina calculo líneas para tres eso es trigo no me tría la neta yo te respeto un chingo te respetaba machín pero después vi que te traían de un pinche bozal que no te respetabas a ti mismo y te miré desde otro ángulo neta Gabo cuando vas a pensar por ti mismo pareces un sonámbulo pinche cabeza bola de billar siempre estás pegado al triángulo madre ese ruido gente que es una batalla gente que se distensione un poquito te pego y te enfermo soy como alcohol adúltero después de esta traspasada te vas a sentir adúltero lo bueno que eres Benjamin Button pronto volverás al útero en el Ratio 85 eres Pitágoras no eres nada sin un número no voy a hablarte de tu ruca pero no es por temor no voy a darle cámara ahí muere es como una tensión no no me entendieron es que no voy a darle cámara a quien se muere por atención jefatality jefatality pero antes que nada reconocer al asesino 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 le doy tanta leche a tu madre que ya hasta puso un expendio de bimbo ¿quieres baratas? la verdad no me intimidas ¿quieres baratas? yo soy el walbar en Black Friday tu ruca te pone tanto los cuernos que hasta te sientas en un concierto de rock y tu mamá tiene la vagina más destruida le dicen la casa del POC round wow puto vamos a empezar el segundo round dice 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 don't stop nada nos detiene solamente el pinche Gabo y sus grandes huevos que tiene don't stop le doy con fuerza de cien trenes no se preocupen Josevino pues lo quiere y luego como empieza güey dice dice hasta de la vieja escuela del hip hop me fui de pinta ¿qué te pasa camarada? y ni siquiera para aplazarte en la cuadra para pintar bien carvarda para tronar alguna escuadra hacer alguna malandrada entonces el simple hecho de que la vieja de escuela del rap tú desampararas nos otorga una respuesta bien clara del porque no aprendiste como se escribe en las barras esperen otra respuesta que nos dejó tan bien clara es con su disco y su portada porque esa madre nos está avisando de antemano que antes de comprarla es pura cagada ya dice luego luego dice luego dice luego dice ese se requiere se requiere dice no soy ball pero en hip hop nadie me igualó en la pista pero Paul te entiende no corres tú como un tanktuista soy el Kruger de tu freestyle un Jason en tus escritas y tú una actriz sin defensa solo gritas y tus barritas listas ni están más bien son las del MC dinero con las voces del turista y te tengo una preguntita porque cada que clavas una rima tienes que voltearte la gorra ¿te sientes Mario Bautista? después puras pendejadas nada coincidio solo nos mostraban este idiota tratando de no perder su oficio así es que no te tienes que volar mijo que lo más chingón de ese vídeo solo fue la producción y la morrita en calzones que sacaste al principio y eran de abuela wey dice 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 si mi redacta dice si mi redacta no espanta pues ver box te falta no que dije que si mi redacta no espantas pues ver box te faltan y cuando pensé que estos pequeños roedores del internet ya habían perdido la confianza y no tenían esperanza en nada que se atreve a sacar su track dedicado a los pequeños fanboys de batallas que les encanta verlas mientras juegan al minecraft y se atrevió a dedicarle a ponerle el título fe de ratas y saben por qué se llama así el disco el ponce porque lo escuchan puros morros de once pero viene ponce parado de culo frente del sabler pero debes de saber que te toca mamar el sable viene ponce con la actitud del indomable el intocable nadie le grite lo miro le hable que en esto de las batallas él es el más grande hasta su gente se atrevió a apoyarle los lagartijas laboratorio ya varios lo saben para que nos desmastraras en los contiendas verbales para que nos hicieras de agua en los tiros liricales pero hoy es el momento tengo que preguntarles díganos cuáles fueron los motivos reales para abandonar esa madre en medio del año con lo de Kaiser acaso se les aguitó el payaso cuando a su super rapper tan grande en semifinales le ganaron un rapper promedio y lover como el ADEC sí, sí, sí te ganó te ganó el ADEC se sintió en la cima no mames ese güey parece que baila tectónica cada que te clava una rima dice, dice pero pero viene Ponce viene Ponce tirando sus barras siempre trae las mismas y no tiene las otras así es que se les olvidan ya round 2 denme ruido para Gabo por favor ruido para mi carnal Gabo ruido ruido para el carnal Ponce ruido para el Ponce voy a pedirles de la manera más atenta es el último round con este round se despiden los dos guarden un chingo de silencio un chingo de respeto para el trabajo de estos cabrones por favor respeto para ellos Ponce venga que por ti respetan a la 8 o 5 la verdad que no me jodan si solo te respetan porque saca las garras Logan otro pirata en el viaje Morgan dealer tú solo te pusiste la soga porque ni trabajando en Electra cobrarías una droga vine a graduarte porque no te pusiste tu toga haga par oficial es mi fuma este culo a la chota si lo paran con droga soy el D.A.D.A. aquí lo soy la D.A. una agencia antidroga vine a doblarte la verga no, 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 no vine a doblarte la verga no, no, no vine a doblarte la verga soy tu maestro de yoga así que aguanta la ñonga porque la vida y las batallas son zarras la neta después si no te caben las barras pero será cierto lo que este calvo narra si en las batallas es un Hitler porque prefiere darse un tiro porque no aguanta las barras mi rap es como tu nuca porque siempre brilla y si te guiñaba el ojo no era por hipocresía solo hacía lo que Billy Kid me enseñó algún día a guiñarles el ojo para afinar la puntería tú no eres un gallo negro son solo porquerías tu cruz no es pintar princesas aztecas solo brujas con estrías amigos o enemigos no sé qué pasó ese día y si te sacas de onda solo es por tus puterías hablarte de tus batallas yo no tal vez otro lo necesita suma tus views en velorio uno solo de mis tracks les triplica las visitas a ver hijo de puta quien es el paracaidista de estas ruinas no te saca ni una perra brigadista evolución evolución esa cara hecha bajo la teoría darwinista evolución esa cara hecha bajo la teoría darwinista yo sé que no soy guapo ni tampoco tengo feir de artista pero he tocado más teclas prohibidas tal cual movie del pianista la vida es bella pero tu ruca no pinche nuca de budista mis letras son shairas cuestionen el funcionamiento del sistema una y otra vez tú también cuestionas el funcionamiento del sistema pero del sistema GB sin hacerte nada me bloqueaste de tu face después de esta batalla no me va a querer ni ver neta cuando veas la movie de Pinocho vas a tener pesadillas pinche Gabo Eva siempre viviendo a costillas no voy a hablar de tu relación ya sabemos quien maneja la escotilla que en esta batalla va a chupar faros y a los delicados me lo fuman cajetilla que no tengo nada para Juárez si me sabotean en sus ligas pero lo entiendo a nosotros los grandes no nos perciben las hormigas la neta wey al Ponce siempre lo matan en batallas por eso el Ponce siempre se agüita no hay pedo el Ponce vuelve bañado en oro cuando menos lo imaginan esto es una advertencia que no seas de bellita porque Krilin siempre muere cuando Free se resucita locality bars locality bars tu carrera como tus discos y tu cuerpo envejecen rápido tranquilo wey yo no soy tu látigo tú eres como Leonardo da Vinci tu carrera está llena de inventos hoy vas a ser como el Casiache la primera vez que vino de Riberas para Juárez vas a conocer el cemento round 2 puto dice pero no hay host dice no hay host el host oficial Wood Collins dice dice vamos a hablar de los lagartijas laboratorio y esa madre estuvo muy raro que la ganara alguien de la misma organización aun presumiendo yo ni pague para que se hacen pendejos si estoy hablando del SANE entonces de ahora en adelante es respetable que el nombre les cambie para mi esa madre no es lagartija laboratorio son los lagartija fraude dice hora de matar estos guacks mis vaisas preparan sus jobs que le tiran tanto al 8-5 what the fuck pero si ayer los vi haciendo sus eventos de batallas ahí y a sus eventos mismos pidiendo patrocinal no pero si que odias tanto al 8-5 y no lo podemos negar tanto que hasta ahí vendes tus discos compras tus camisas y hasta ruegas por descuento cuando hay nuevas snapbacks pero vamos a copiar barras como a Ponce le gusta hacer si vas a copiar tus barras de los grandes al menos transformalas bien recuerdas lo que sucedió en la casa del Ociel pues de seguro cuando te dijeron que transa en Génesis te rifas contra el Gabo todo emocionado contestaste Ociel que me trate como una bitch pero no sabes que te vengo a mandar a la verga de nuevo cabrón y hablando de casas hablando de casas con promoción juvenil te piensas lucir de manera fantástica inmensa ponerte los pernos pretendes al pueblo hacer masticar calcen su voz y no se dejen de los cerdos pero casa promoción juvenil les dedico este dedo por estar estar creando estos pseudo raperos y por tu parte Ponce felicidades por tu proyecto ese de aparentar ser del gueto pero no te funciona por cierto cuando nos dimos cuenta que tu capital per cápita decapita esa práctica pues te lo da el gobierno vamos a empezar así con el beat y el triunfo mío será esa batallita la tomamos ligera para terminar el año un saludo a la bandita a los 8-5 a los K-Sound vamos a divertirnos un poco que bien que fuiste Speed en CDMX y Abelorio representaste a Juárez claro eso no suena obvio compararon a lagartija en contra de un micro a tus flows al microscopio los míos son de telescopio pero por eso suena es loco compararon a lagartija del laboratorio en contra de un lagarto criado en el conservatorio que sacarás un impreso en editorial tragapito seré sincero amigo como todo doctor lo chingo pero en un modo bien chisco las páginas de tu libro la portada de tu disco sirven para lo mismo con ellas me limpio el culo luego de unos buenos riscos ¿quién dijo? ¿o quién le dijo que bien cantas? que aprendió a raper el pata con las rodas del whatsapp y otras del cártel de santa por eso no me espantas solo me cagas la verga pinche rapero de cuarta y la cosa más mala que con pinta de pitbull y que te sientas el pinche mara y con se desconoces afuera de actos atroces entre voces pinche poser mi rap matando neonatos va disfrazado de forceps el tuyo está estrellado luzan de suela son converse mi rap palos de la trece que atacan de escuela de la doce el tuyo es palos de la trece segú con morros de doce hay pinche ponche un piraña contra dory yo un juguete sexual tu muñeco en la toy story el perguillas contra roji pinocho contra choki yo no me preocupo por ti contra mi memento mori que te toca el rigor mortis un dia me llamo el ponce te ocupan en las runings de una vez te digo no ocupo le saltes por mi aunque si lo acepto tontín podria ser mi secretaria pues no la armaste de homie podria ser mi secretaria pues no la armaste de homie yo he de dejar que tu ganes para que estés satisfecha y que les pasa y que les pasa lloré de causar tu derrota y que les pasa a la madre de digna y a ti que les pasa te acuerdas de torreón y esa travesía mi parza nos recibimos en el cuarto de hotel plasearon como en casa el pedo de hoy no fue eso ni es como sé que se quejaban ni tus ronquidos molestaban en el cuarto de torreón que compartido entre cuatro yo pagué pato estancia pero de parte de carla de una vez te digo pues chinguen a su madre porque ni coger dejaban esto es para aquellos que nos dijeron ocho circo rápidamente el pedo se los explico es porque domamos perras con el latigo estos simios por parte del espectáculo también pueden ver chicos como los pinches payasos caen en nuestras redes luego que les corte el hilo te causo secuela de verdad pura barra de sangre cerda de mierda llenaste la duela ni modo que no le duela el que a mi me apoya una tienda la cual dueño es el dandy cabrón te acuerdas el mismo que de chico güey te buleaba en la escuela y es que ponse ponse tú que te la das de tan viejo no sé por qué no has podido entenderlo si el babo ya hace algunos años te brindó sus consejos así es que ahora siéntete gigantesco porque hacer caso de un pendejo tan solo es engrandecerlo round 3 es la génesis este güey en torrión me dio hospedaje y se lo agradezco güey gracias por darme piso pero no se te olvide quien te mató el hambre cuando se la fuiste a mamar al visor quiere reprochar yo pensé reprochar aunque no me entona pero te ves mal perro pero bueno te la merecías yo yo dealer pinche pocho me recuerdas a USA en Iraq porque 8-5 quiere controlar la droga pero no pudieron con un puto talibán la elección de Stephen Hawking no les quedó con claridad porque trajeron un ovni para su casa esa raza y ese ovni solo los vino a atacar y chingan con uno chingan con uno solo porque puertas quiso tocar un día en una peda te quieren etiquetar tú quieres hablarme de drogas te sangra la boca man pues tienes más Cristo en tu boca que un testigo de Jehová le pongo un cuerno en la cabeza lo hago un unicornio un regalo para la hija de Pablo Escobar yo no soy un dealer solo soy otro loco en el clan traigo polvo para que los niños vuelen Peter Pan vengo a volar el narco que tienes en el techo Pablo Escobar encontrando investigando encontré un dato muy interesante dealer es la traducción de traficante dealer sinónimo de traficante dealer sinónimo de traficante pinche cabeza de desodorante el dandy tú viviendo bajo el brazo de alguien que data tan interesante oh shit ahora entiendo porque Leptos ya no te invitó al speed tú no eres un dealer Gabriel no insultas a tu familia con ese apodo aunque tú batallas con todos tienes enemigos imaginarios en tu casa no batallas con nada te lo dan todo entonces no insultas a tu familia con ese apodo dealer Heisenberg porque tú no tienes meta este puño si es un dealer porque en corto te conecta ya estuvo round suédo carnaleta está tu Influencias y por favor no ni Gracias.